ten Pastor es muy cierto que yo quería trabajo pero no quería un trabajo así aunque la verdad hay que hacer lo que sea con que cara vamos a irnos Vamos a ir a poner la losa en frente de esa persona. ¿Quién nos corrió? ¿Quién nos corrió? Nenzo. ¿Tal menos? Y nosotros vamos a poner la cara en vez de esta cosa. Nosotros vamos a ir a reconquistar a que vayan a trabajar. ¿No? La verdad. No, chico. Nosotros no vamos a ir a poner la cara. A nosotros siempre nos ha trabajado eso. Bueno, amiga. A mí también, pero en vez de que no hay un grupo. Aguajadito. Hay veces que se hiciera como algo dulce con. Ya vamos a buscar las palabras científicas para eso. Sí, yo en el... Mire. Y los vamos a rebajar. ¿Sabes que hasta burla lo pueden hacer de decir, bueno, y ustedes qué? ¿Qué venimos a hacer? Como que si... Ah. ¿Qué venimos a hacer? Algo es lo que ocurre. Algo es lo que ocurre. Algo es lo que ocurre. Pero ni vosotros ya... No puedo. No sé que yo no sé qué momento le vine a decir. Ah, pero en fin, yo quiero... Trabajo. 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 Yo quiero tener dinero para hacer algo después. Para llevar más a la casa. Yo sé. Y por eso hago las cosas yo. No es porque... Me nazca a él. Porque de que yo... De corpura voluntaria. Le iba a venir a decir. A los trabajantes. A los trabajantes. Estoy afligido porque he dejado el trabajo terminado, porque tengo que buscarlo porque el trabajo ahí está botado y me pongo afligido de ver que ahorita no puedo hacer nada yo solo, tengo que buscar los mozos, porque allí hay mucho trabajo que hacer y hoy pienso y pienso que como le voy a hacer, porque hay bastante trabajo, no es una sola cosa que le voy a hacer, allí hay bastante trabajo, porque de allí vamos a ver que hay que pasar el cerco, hay que sacar los potreros, hay que juntar la leña, hay que picar leña, hay que rondar los cercos y el fin que es trabajo, hay demasiado. Y ahorita pienso y me afligo porque el tiempo ha avanzado y no hay ni como hacer para buscar los trabajos, pero como quiera yo voy a ir a buscar para que me ayuden porque el trabajo está botado allí y allí me afligo. Y aquí nadie se sabe trabajo que ya no se ha afligido, no se ha afligido, pero voy a pensar como voy a hacer para buscarlo, porque tengo que pensar primero a quien me voy a buscar. Quiero ver... Bueno aquí no, no tengo que decir ahorita porque es un pesadamiento que tengo que llevarme para allá a buscarlo. Pero ya me imaginé, porque tengo que buscar unos que... Bueno que supuestamente tengo que buscar los que usé, los que corrí. ¿Cómo crees que vamos a ir a poner la loza? Es que yo no voy, yo me voy. Y se ha hecho presente. ¿Usted cree que va a ir a poner a la loza después? Llamero, llamero. Yo voy a ir a la de mango que le pongo un carrito. Tartarela. Me acuerdo de la salida. No iba a poner la cara ya. No, anda. Esto se duele fuerte. Es más que seguro. Ya. Los poteros no podían andar como que si es como que hay un apache de vos solo. Ya, ya, ya. Oiga, oiga, oiga. Me chito a estar acá. Vamos a hacer una visita. No, no. No, no. No, no, no. ¿Por qué no? Me chito aquí a de andar. Yo sé que a de andar. Le podemos ir a hacer una visita. Y no es lo mismo que le estaba diciendo yo. ¿Cómo fue? Pues sí, pero no en el sentido que yo lo di. O sea, yo tiendo a decir las cosas más profesionales. ¿Más pro? Sí, no, ve. La camisa de cuello. Vamos a ir a los de Mechito. Le vamos a proponer los trabajadores. No, no, no. No, no, no. No, no. No me parece la idea. Yo siento que deberíamos ir donde Carmelo. Y que me voy a poner la cara que sea él o nosotros. Esa. 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 Es que por eso anda la camisa de cuello. Mi amor, esperame. ¿Vos para qué contenta ando yo ahorita? Oye, yo qué te he hecho para ti, amorcito. ¿Vos sabés lo que has hecho bien? Esperame. ¿Cómo vas a creer que yo voy a andar contento? Si sabes bien lo que has hecho. ¿Y qué he hecho? Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. ¿Querés que te lo recuerde? ¿Ah? Recuérdemelo, pues. ¿Quieres que te lo recuerde? Sí, mi amor. Porque yo no me acuerdo a lo que era. Yo no le he hecho nada malo. Ya veo que es. ¿De qué me está hablando, pues, mi amor? ¿De qué me está hablando? Espéreme, pues. ¿Cómo voy a creer que te voy a estar esperando? Mi amor, usted. ¿Ah? Mijerito, no me va a ser viejito. Muy amargado, enlojado. Está bien, pero... ¿Qué es lo que le he hecho, pues? ¿Para qué dejaste de entrar aquí al maestro? ¿Ah? Amor, yo no lo he dejado de entrar. Es muy bien. Y, además, vengo más enojado porque ni me tiraste la ropa, mira. Toda la ropa que me mojó la que tengo allá, mira. Ay, la mía. Uf, te lo he descuidado. Yo descuidada no soy, mi amor, porque... ¿No ves cómo ha estado acá el taporal de feo? Que no tenemos ropa seca, mi amor. Sí, pero usted descuidate. Ya estaba seca la ropa y no la pudiste ir de entrar. No, no estaba seca. Pero la podía ser enterada. Y él habla, mi amor, que no tenemos espacio donde para estar teniendo. Porque se ha fijado cómo se nos metió el agua. Por ejemplo, venimos mejor a traer ropa. En casa. Mi amor, empezó a amargar. Sí, como ya les digo, me emociona, molesta porque el viejito chimuelo. Él solo se metió a la casa, no lo he estado yo. Pero me enoja. Quiere decir que no te acordás. Bien saber lo que has hecho. Mi amor, sí me acuerdo. Pero por qué vamos a seguir amargándonos por eso. Si el viejito es el abusivo. Imagínense. No, pero debería usted detenerlo el día. Decirle que se fuera de la casa. Me agarró tazos agarrados del viejo cochino, mi amor. Lo que pasa es que no le quise decirle a usted por no. Porque no estarán pleito con él, mi amor. Yo no quería que ustedes se enfrentaran. Porque yo lo requiteamos, mi amor. Lo amo. El viejito no llega acá, se ignore. El viejito, amor. ¿Cómo cree que no le voy a hacer caso? Si el viejito me trae. Sí, lo trae porque parece que por eso el viejito cochino se lo corrió al trabajo. No puedo moverlo. No puedo moverla. No puede ser. ¿Qué pasó? ¿Por qué has hecho eso, amor? No. No, no. Te quiero tirar las papas. Ya me lo tiraron, amor. Te quedaron buenas, amor. No te ha quemado. No te quemabas. Ay, ya estaba llego Me voy a atratar a mis cuatro personas Mira, a ver Por cierto, vení Como que no hubiera nadie en quien limpiar aquí la casa O sea, está, te vas a caer Bien, bien, bien Hola Hola ¿Qué tal? Bien Me quería pedir perdón Porque le hice conmigo Quería pegarle a aquel bichito Ah, ese bichito tiene su nombre Por favor, me lo dice David David Por favor, es que, es que mi amiguito Yo tenía 30 años porque le quería pegarle A él le tiene que pedir también No me he visto No le he pedido No, no me he visto A ver Sí, es que Le quería pegar algo que estaba celoso ¿Y eso por qué? Si no es mi amigo O sea, un poco No, no, no me he visto Viento, ya a usted le pido más que a Miguel, por eso, por eso estaba celosa. Ay, yo no me gustaba, también choco viendo que si pasa una chulada de mujeres ni siquiera, aquí, fuera yo, en algo paimentado, porque chulada de mujeres y yo toda, ahora, donde sea, que hoy me peiné tan moñito, me he hecho una cosita por aquí, un moñito. Ay, mi Laurita, ¿por qué me dije la vi de tenilladillas de no ver a mi muchacho? Ay, que niña pescar esos pelos parados ahí, ese bicho anda rondeando, que no entiende todo lo que yo le digo, que hago más para que deje tranquila la Laura, y la Laura tiene que andar solo conmigo, no con ese... Ay, ay, ya está. Ay, como pela la gran mazorca que tiene, como re bonito los dientes que tiene, como que joven de, de esos grandes maizos. Ay, que lindo. Él se cree que es. Ay, no. Laurita. Que yo aquí, Laurita. Ya se lo imagino. Y mi pobre muchachita, creyéndole como es tan inocente, que a ella todo le cree. Más no sabe el tipo de hombre, ese hijo lo parra ahí para abajo. Andy, ¿qué futuro le va a dar? Si yo callejando anda. ¿Eh? Ay, que chulo. Esa sonrisota que tiene de oreja en oreja, yo se la voy a quitar. Ahora, tendré que ir ahí donde ella. Y me lo voy a agarrar, el pobrecito. Lo voy a hacer para aquí, para abajo. Hasta de modo que la Laurita, pues, quede decepcionada de ese hombre. Tan bonita que anda la Laurita ahora. Ahora anda bien chula, mi muchachita. Voy a hacer mi trabajito, porque... Si, uno hay que encargarse de esas cositas, de esos asuntos. Y ahorita voy. Ay, por cierto, no te quiero que estén desmojando, porque no creas que... Mira como va el río, es sucio. Y además te puedes enfermar. Que atrasado, vamos. Entonces, la Laurita está en la casa. Sí, tenemos que irnos. No, vamos. Ya, deje. Ya, deje. Vamos, 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 vamos. No, vamos, ya que ya estuvieran hablando. Vamos, ya que ya estuvieran hablando. Hay que dejarlo que hagas. Me quille. Deja la marca. Me quille con mi quillo. Está bonito este libro. Sí, es el tuyo. Ya, déjame hacer el libro. Si, me he olvidado Oye Yo tengo rampa que... Claro que mucho Si, yo tengo rampa todavía, no me he grabado Vamos, a ver No No Vamos, vamos, yo voy aquí Vamos, vamos para aquí A ver Un gran pleto que tienen ahí Otro too Una piedra, uno en la casa Una piedra igual Bueno, yo solo el anzuelo traía Allá anda la carna de la casa Ay, es que usted con el gran caldillo como que fuera su parlante. Me gato, ¿cómo es usted? Digo que le dije que aquí andan. ¿Y dónde, de dónde viven los trabajadores? Aquí. ¿Quién anda aquí? Me gato. ¿Quién se la va a armar el tiempo? Le vamos a hacer una cuenta. Nosotros no vamos a ir a poner la cara. Nosotros lo vamos a mandar a Menchito, que dice Don Varela. Habla, habla. Dice Don Varela, ¿quién? Si no lleva a los trabajadores, lo va a despedir. Si no, pues nosotros vamos a hacer los meros, meros truchos. Y campeanos ya, pues ya. ¿Podemos despedir nosotros? No, hijo. Siento yo, pues. ¿Qué sientes? Pero de mi punto de vista, yo no lo veo así. ¿Y cómo lo ves, pues? Mira. Aquí viven los trabajadores. Aquí andan Menchito. Aquí andamos nosotros. Ajá. Lo que le podemos decir es inventarle una cuina. Le vamos a inventar una mentira. De que dice Don Carlitos. De que si no le lleva a los trabajadores. Quienes lo van a mandar a él. Somos nada más y nada menos que usted y yo. Y yo algo de esto le he estado diciendo yo, pues. Pues sí, pero usted lo dio más enredado. No, de cambio yo lo dije ya más enredado. Ay, yo no me pongo que tres. Ah, grande, pues. Es que mire. Ve y se va por matarte, rey. Se va pues, échale. Mire. Entonces. Entonces. Pero anda como si anda. No. Sí.